Cansado de esperar y esperar es que nuevamente un grupo de vecinos de esta comunidad en Pérez Celedón se hizo presente a una sesión municipal para solicitar a los regidores que les ayuden con esta problemática que tienen hace dos décadas. Elizabeth Hernández, abogada de los vecinos de San Francisco de Asís, dijo que se trata de un grupo de 69 familias quienes luchan por contar con los terrenos donde viven a su nombre. Se nos dijo que se iban a hacer los trámites necesarios para lograr que este proyecto sea una realidad pero a la fecha no se ha logrado, no se ve nada, no se ve en proyecto que se diga nada. Pero pasan los meses y no logramos ver nada. Llevamos esperando más de 20 años. Estas familias tienen mucho tiempo de estar ahí. Hay una ley del 2008 que no se ha ejecutado. Se nos prometió apoyo pero no vemos los frutos materializados de ese respaldo. Indicó que además es necesario que el topógrafo de la municipalidad de Pérez Celedón vaya a la comunidad para que mida los caminos y sean declarados como públicos. Esto con el fin de que posteriormente el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, reciba la donación del terreno y se pueda llevar a cabo la titulación. Nos urge que la administración envíe al topógrafo municipal a realizar los planos de las calles para que sean declaradas públicas y de esta manera inician los trámites correspondientes con el INDER. Al parecer necesitamos que la administración municipal encuentre razones de peso para empezar a trabajar. Por eso estamos aquí. El presidente municipal David Araya presentó una moción que fue apoyada por la mayoría de sus compañeros para que la administración municipal elabore los planos de los caminos y los presente al consejo para su aprobación. Sumado a ello que se identifiquen los planos por excepción también para su debida aprobación. Es como meterle un poquito, un empujón a esto, esto sale. O sea, el señor tampoco es que está cerrado en que no. Él tiene claro que va a poner los ingenieros y los topógrafos a trabajar una vez que la reciba en notaría del Estado. Tiene claro que según ese diseño de sitio, de lo que nos está pidiendo es un acuerdo que nosotros nos comprometemos ante la Junta Directiva del INDER a darle los visados por excepción al 3, 4, 8, 10, 20, 25, 69, según se ubica en ese diseño de sitio, en ese croquis. Por su parte, la alcaldesa Vera Corrales indicó que ya la municipalidad presentó ante la notaría del Estado para que se realice el traspaso de la propiedad, lo cual no se concreta. No hay ningún problema. El topógrafo va a hacer el trabajo, no se preocupen por eso, porque en eso vamos a colaborar. Pero es una cosa que hasta ahora no la piden. O sea, lo que don Rodrigo vino a decir hace meses aquí fue de los visados por excepción. Entonces, sepamos eso claramente, los visados por excepción. Ustedes lo que necesitan es un acuerdo del Consejo donde diga que están dispuestos a que cuando la propiedad sea del INDER, hoy o mañana o entre un año, les van a recibir las calles públicas del ancho en el que estén y que les van a avisar los planos aunque no cumplan. Ese es el acuerdo que ustedes necesitan, pero si el Consejo quiere tomar esto, pues yo no tengo ningún problema. Ahora los vecinos tendrán que esperar la visita del topógrafo y que se cumpla el acuerdo del Consejo.